Muy buen día y bienvenido a tu clase número 20 de Aprendiendo Inglés Fácil con José Oñate. Regla de la S, plural del sustantivo. ¿Por qué la clase se llama Regla de la S, plural del sustantivo? ¿Por qué? Porque es el sustantivo que modificamos cuando queremos darle la forma del plural a algo. Si de pronto estás un poco confundido es porque no sabes el concepto del sustantivo. Entonces aquí en esta clase, la 1.1, dimos tres conceptos muy claros para tu aprendizaje del idioma inglés. Segundo, también se llama así porque hay reglas con la S para los verbos. Y esta fue la clase pasada, es decir, la clase número 19. Te recuerdo que hay necesidad de colocar todo esto para encontrar mis clases. Si quieres, solo puedes colocar José Oñate clase 19. Clase número 19 y ahí te aparece. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya sabiendo esto, podemos continuar. Para formar el plural de los sustantivos hay ciertas reglas y las vamos a ver a continuación. La primera, solo le agregamos la S al sustantivo. ¿Ok? Aquí están algunos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, clock es reloj. Clock son relojes. ¿Ok? File, carpetas, files, carpetas. Y así con los demás. ¿Ok? Regla número 2. Si el sustantivo termina en S, X, H, 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 O en la letra Z, simplemente añadimos E, S. Como por ejemplo, voz, voces, box, boxes. Wish, wishes, witch, witches. Y así. ¿Ok? Ten en cuenta que en esta clase no nos estamos enfocando en la pronunciación ni en el significado de las palabras. Ya que esto lo hacemos en las clases comunes y corrientes, en las normales. Porque lo importante aquí es que tengas las reglas y las puedas aplicar. Recuerda que no me interesa y no es importante para mí que te las aprendas de memoria. Sino que las tengas ahí y cuando veas que las utilices, revises y digas, ah, esto salió de aquí. ¿Ok? Porque son difíciles. Seguimos. Si la palabra termina en consonante, más Y, cambiamos la Y por I, E, S. Por ejemplo, country, countries, memory, memories. Hagámoslo ahora por pasos. ¿Ok? Primero, si la palabra termina en consonante, más Y, vemos que termina en la R y en Y. ¿Cierto? Y aquí también, casualmente. ¿Ok? Aquí, en los demás. También en consonante, Y. Entonces, ¿qué pasa? Cambiamos la Y por I, E, S. Quitamos la Y y le colocamos la I, E, S. Igual para los demás casos. Muy bien. Seguimos. Si la palabra termina en vocal, más Y, solo agregamos la S. Es como si la vocal tuviera un poder que no me permitiera cambiar nada. ¿Cierto? Solamente le colocamos la S. Muy bien. Seguimos. La mayoría de los sustantivos terminados en O, forman su plural añadiendoles E, S. Aquí hay unos ejemplos. Potato, potatoes. Hero, heroes. Tomato, tomatoes. Al igual, también hay pocos sustantivos terminados en O, que forman su plural añadiendoles S. Por ejemplo, radio, radios. Y así con los demás. ¿Ven? Regla número 7. Plurales irregulares. Como su nombre lo indica, son irregulares. ¿Ok? No siguen ninguna regla, sino que cambian. Y esta es la forma en plural. ¿Ok? Por ejemplo, woman. Cambia women. Men. Men. Child. Children. Tooth, teeth, mouth, mice. Bien. Ya saben. Totalmente irregular. No siguen ninguna regla, sino que cambien porque cambian. Regla número 8. Cuando la mayoría de las palabras terminan en F o F e, cambiamos esta F o F e por la palabra VES. Por la W, E, S. Por ejemplo. Knife, knife. Life, lift. Entonces, como vemos aquí, las palabras terminan en F e si ven. Si ven. O en F y le reemplazamos por la B, E y S. Excelente. Pero, existen excepciones a las cuales solo agregamos la S. Por ejemplo, roof, 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 y así. Entonces, para que tengas muy en cuenta esto. Y la regla número 9. No hay cambios entre el singular y el plural. ¿Ok? Como así. Es la misma palabra, tanto para el singular, tanto para el plural. ¿Ok? Por ejemplo. Sheep. Significa oveja. ¿Cierto? También puede significar ovejas. Scissors. Significa tijeras. Por lo general, se dice en plural. ¿Ok? Pero si te quieres referir a una tijera en singular, también se dice scissors. ¿Ok? Toesers. Pantalones. O pantalón. ¿Ok? Salmón. Puede ser salmón o salmones. Entonces, algo para recalcar aquí es la palabra fish. Significa pez. ¿Ok? Pes o pescado. A veces podemos encontrar que se le agrega la ES. Fishes. Pero, ¿cuándo es uno o cuándo es el otro? La forma fish para el plural es más común. ¿Ok? Pero, se utiliza fishes. Entonces, ¿cuándo estamos hablando de diferentes tipos de peces? ¿Ok? Por ejemplo, si en alguna embarcación hay muchos peces del mismo tipo, entonces, tú dices fish, peces. ¿Ok? Pero, si en esa misma embarcación hay peces de diferentes especies, entonces, así es fishes. Para finalizar hay una pequeña tarea. Te recuerdo que el objetivo de esta clase no es que te aprendas las reglas de memoria. Porque te vas a confundir. ¿Ok? Lo importante es que las estudies y las tengas en cuenta. Y las tengas a la mano para, en cualquier texto, encuentres un plural. Digas, ah, esta es la regla que me dio José. La regla número 5. La regla número 3. La regla número 6. La regla número 6. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la tarea. Entonces, ya sabes, aquí tienes los sustantivos. Tu trabajo es volverlos plural. Lógicamente, aquí están en singular. No acostumbro, pero le voy a dar las respuestas. Ya sabes, la gracia es que hayas hecho tú mismo los ejercicios y corrijas. ¿Ok? Entonces, si te quedó alguna duda de estas respuestas, me comentas, me escribes y te aclararé la duda. Ya sea la página de mi red social, que por lo general está en el link, o por aquí. ¿Ok? Entonces, estas son las respuestas. Espero que lo hayas hecho muy bien. Te recomendaría que le coloques regla número tal, regla número tal. Y así se te va quedando un poco más. Muchas gracias por estar conmigo una vez más. Te recuerdo que puedes darle like y compartir. Así como hago yo algo por ti, es algo por mí. Y ya sabes, así me encuentras en la red social. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chau, chau!